No. Bueno, realmente no confío en las mujeres como en general, como amigas, no. Sí. Eh, sí, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Confías en las mujeres de ojos azules? Eh, no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Confiarías en mí? Eh, sí, sí. Sí, claro. Ah, porque los tienes casi que azules. Sí. ¿100%? ¿100%? Claro que sí. Eh, sí. Sí, normal. Sí, claro. ¿Confías en su mirada transparente? Sí. Pues creo que la confianza no parte de los ojos, ¿no? Sí. No. ¿Por qué? No sé, son como mentirosas, creo. ¿Traicioneras? Mentiras. Mentirosas.